¡Buenito fin de semana y a ustedes buenos días solecitos! Dígense nada más, tenemos invitada especial. Ella es Frida, bienvenida Frida. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntales quién es tu papá. Mauricio Islas. ¡Nunca digas! ¿Y dónde está? No hay duda, ¿me parecemos? O sea, no se parece, son idénticos. Ella más bonita, por supuesto. Bienvenida Frida. ¡Aplausos para Frida! ¡Aplausos para Frida! Oye, nos andan serruchando al piso. Ya vi, ya vi, oye. Vienen a quitar la chamba. Oigan, dicen por ahí que si quieres saber cómo es un hombre en la cama, veas cómo baila. Pero yo les tengo otra. Dime cómo eres y te diré cómo lo haces. Vamos a debatir el tema con una experta. Bueno, muy bien, vamos a ver. Y en Pájaros en el Alambre, peso pluma en lo que es en las redes sociales con un cambio radical. Lo vamos a ver más adelante. Oye, quiero volver al tema del baile. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, familia, yo bailo muy mal, nada más bailo mal. No, de verdad. En serio, en serio. ¿Ustedes te creen? No bailas mal. Eres ascendente escorpión. Exacto. Sí te creo. ¿Lo conozco? Familia, el transporte público es el blanco perfecto de muchísimos amantes de lo ajeno, lamentablemente. Vamos a hacer un recuento de los asaltos de combis más impactantes. Y cuéntenos en redes algo que quieran hacerle llegar a alguien o que quieran gritar a los cuatro vientos. O sea, utilicen el hashtag, aquí en corto me voy a desayunar, aquí en corto cena pancho. Lo que ustedes quieran. ¡Eso es lo que estaremos leyendo aquí en el mes! Aquí en corto disfrutamos el último día y el último viernes del mes. ¡Se pasa! El tiempo se pasa y hay que disfrutarlo, ¿no? Pero vamos, a pájaros en el alambre con lo mejor de los espectáculos. Gracias, gracias. Bienvenidos de este lado, Gus. Buenos días. Buenos días. Oigan, es una costumbre que yo guarde en silencio en el quinto día laboral de la semana. Pase micrófonos a mi compañera. Adelante. Empecemos con el hashtag, empecemos con el hashtag aquí en corto. Muchachos, les recuerdo, la mejor noticia de todas es que hoy es... ¡Fierre! Y de quincena. Y quincena, exacto. Y quincena. Ya chilló la rata. ¡Qué buen día! Pues yo quiero a continuación pedir la atención de todo el foro. Porque aquí traemos un dilema. Hasta pleito. Hasta pleito. Peso Pluma ha enloquecido las redes sociales, porque se atrevió a un gran cambio de imagen. Pero si ya conocíamos a Peso Pluma con el flequito. Pongan atención, una pequeña probadita de qué hizo con su cabellera. Ya estamos a nada. Pocos días de lanzamiento de Éxodo, nuevo álbum. Así que vayan a darle pre-save. ¡Ok! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Quién es? No, no mucho gusto. ¿Quién es? ¿Quién es? Dicen, dicen que es Peso Pluma. Esta es la imagen justamente que dividió opiniones. Y ahí viene lo bueno, muchachos. Discutan con nosotros ustedes en casita también. Yo digo que no es. Yo digo que sí es. Te voy a decir, ahí voy con mis argumentos. Peso Pluma tiene más lunares. Y ahí nada más se le ve uno. Pero hay retoque en las fotos. No, por eso. ¿Y la barba partida? Retoque. Tiene la barba partida en esa foto. Y la cara súper afila. Eso se puede hacer. Por eso tiene más lunares. O sea, y ahí solo tiene uno. La barba partida y la cara afilada, afilada, afilada. Eso se puede hacer. Pero yo digo que no es. Lo que pasa es que seguramente ya es multimillonario este cuate. Se mandó a perfilar la cara. Eso puede ser. Eso puede ser. Pero los lunares también se los quitó y se partió la barba. Pues mira, la verdad es que independientemente de que sea o no, si se cortó el cabello. Eso ya lo mostró en sus redes sociales. Yo no sé porque una cosa muy distintiva de peso pluma es su corte de cabello y el flequillo. Entonces, pues ahora hay que ver bien cómo se ve en video, no en foto. Ahora, yo creo, yo creo que no se lo cortó. Yo creo que se lo echó para atrás nomás. Puede ser. Ahora, con Jimmy Fallon, acuérdense que él dijo que fue un corte de error. Sí. Que se equivocó él, que tampoco creo. Pero bueno, dice que se equivocó el que le cortó el pelo y se volvió una marca que todos los niños estaban pidiendo ese corte. Yo hasta tengo el mío quitapón. Sí. Entonces, todos estamos en la onda de peso pluma. Sí llegaron a ver a los perros con peinado de peso pluma. Sí, claro. Una belleza. Ahora, puede ser, acuérdense en su momento, valga la comparación, Luis Miguel, que traía la melenota para el video de la incondicional, hace como que se lo corta, solamente se lo sube. Es una locura la reacción y dice, es momento de cortarme el pelo. Si es el mismo que nos recomienda a sus cirujanos. No, no, si es el mismo, hola, peso pluma. Buenos días, ¿cómo estás? Si de por sí tiene faña. Si de por sí tiene faña. Sí, no, 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 esa foto se ve... El señor... Muy buenos días. El doble P, la doble P es un fenómeno mundial y eso es indiscutible. Oigan, vamos a hablar de un cuate que no necesita cirujo, que está súper guapo. Yo dije que canta. Don Gabriel Soto, captado en el aeropuerto a su regreso de Miami, y ahí respondió a Geraldine Bazán, mamá de sus hijas, que hace una semana retomó toda la polémica de contar. Se le chispoteó. Se le olvidó que había cámaras que le fue infiel a Irina con Sara Corrales. Vean esto. Encontramos al actor Gabriel Soto en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí lamentó las declaraciones que su ex, Geraldine Bazán, vio en un conocido reality show, donde aseguró que el actor le fue infiel a su novia Irina Baeva con la actriz Sara Corrales. Ante estas duras acusaciones, Gabriel no se quedó callado. Ya también eso ya está cerradísimo, ya es un capítulo que ya pasó hace mucho tiempo. Pues es que así es este medio, sabemos que es así, y ese es el precio de la fama, de eso habla precisamente mi obra. Siempre lo he dicho, mientras mis hijas estén bien, que es lo más importante, mientras yo esté bien, mientras mi pareja esté bien, y mientras tenga trabajo y salud, el mundo puede robar. Se ha hecho más fuertes y todo lo que hemos pasado, ya después de todo lo que hemos pasado, ya es pecata minuta. Será el próximo 20 de junio, cuando su novia debuta en el famoso papel de Elena Tejero, en el musical Aventurera. Gabriel agradeció el apoyo que ha recibido la rusa, de parte de las actrices que han realizado dicho papel. Muchas porras. Muchas porras, claro, Susana, Susana González, la verdad es que sí, bueno, creo que finalmente va a dar una sorpresa. Irina es una mujer que le echa todas las ganas a sus proyectos, que es muy disciplinada y que le va a salir muy bien. Y no le preocupa que su novia trabaje con el actor Emanuel Palomares en dicho proyecto, quien fue novio de la actriz hace algunos años. Ese capítulo ya se cerró hace muchísimo tiempo y ella misma lo dijo y no pasa nada. Y como lo dije en una entrevista ahora en Miami, somos adultos y bueno, finalmente nos ha tocado trabajar con exes y pues no pasa nada, ¿no? Es un medio muy cerrado y va a suceder tarde o temprano. Yo ya trabajé con una de mis exnovias en una novela y no pasa nada. ¿No lo sientes como cosquillitas? No, para nada, confío mucho en mi mujer. Gabriel Soto habló de los grandes deseos que tiene Irina Baeva de convertirse en madre. Lo hemos platicado uno nada más porque ya dos creo que ya sería mucho para mí y bueno, será en el momento que tenga que ser. Tengo casi 50, pero me siento de 30 y me veo de 25, papá. Pero tú quieres un hijo, quieres el bebé. Sí, claro, claro, claro. Y soy Omar Arqueta, siguen, sale el sol. Sí tiene razón, o sea, de Gabriel Soto se ha dicho todo, todo, desde hace mucho tiempo, de Irina también, entonces, aunque no le pareció el comentario de Geraldine, pues ya no le va a dar importancia. Claro. No, al final es la mamá de sus hijos y él hace bien, él no habla mal de Geraldine. No, nunca. Nunca, la verdad, o sea, pese a lo que haya sido, nunca habla mal de la mamá de sus hijos. Bueno, pero también, o sea, hay que decirlo, no se portó bien. O sea, de hecho, Geraldine cuando sale y da toda esta explicación, la realidad es que pues Gabriel también se equivocó. Ah, no, no, sí, eso sí. Hizo toda una cronología tomando en cuenta que la maleta, que el cinturón, que los tenis. Y los mensajitos. ¿Se acuerdan la estampita que pusieron en la camioneta, la misma estampita? De ahí empezaron a sospechar que algo pasaba. Y que luego el mensajito de si esto te olió, espérate a lo que viene. Sí. Entonces, pues también uno entiende de dónde venía el enojo y el coraje, la tristeza, todo junto, ¿no? Qué buena memoria tiene, yo no me acordaba de eso. En ese momento, sí, pero ya que tiene que ver que ella revele o afirme que anduvo con Sara Corrales, eso ya no le compete. Oye, ahora... Pues no, pero trae su... O sea, esto no fue en contra de Gabriel, fue en contra de Irina. La obra El Precio de la Fama, ¿en realidad hablará de todo eso? Pues quién sabe, ¿no? Porque es una obra que ya se escribió hace mucho, entonces no creo que sea de notas actuales. Pero... O sea, que ellos tal vez la hayan adaptado hacia sus... Entiendo que la tropicalizaron o la hicieron a cuestión de México con cuestiones de ellos dos, de Ceci, de Gabriel. Mi obra, es mi obra de teatro, recuerden. Ah, sí, es cierto. Oye, sí lo va a poder usar. No, ya hablé con Gerardo Quiroz. Le presté mi nombre porque ya le comprobé que el precio de la fama es mío. Órale. Se lo presté. Sin broncas. No, sí, sin broncas. Oigan, Cristian Nodal está también dando mucho de qué hablar, pues en los últimos días se dispararon los rumores de que hay algo más que amistad entre él y Ángela Aguilar. O mucha coincidencia. Primero fue su encuentro en un concierto en Monterrey. Ese fue el paso uno, que ya fue a cantar el tema que tienen en común. Y fue invitada especial. Luego la coincidencia de que ambos andaban... No, pero primero antes de Europa. Acuérdense que una fan les toma fotografía... En Texas. En Texas. En Magnolia, Texas. Esa fue la segunda coincidencia. La tercera que andan en Europa... Es que ahorita primero es lo de Europa. Ajá. Que estas fotos se hicieron virales en una... Además se les fue... Se les ve muy juntitos esta. Que van abrazaditos. Y pareciera que van en pareja porque van abrazados. Ajá. También una amiga de Ángela dijo que Ángela sí andaba en París. Entonces, pues asegura la gente que sí son ellos por estas imágenes que estamos mostrando. Oye, ¿será la cadena? La cadena es la... Bueno, tú puedes comprar una cadena en una... Ahí está. Ahí está. En una tienda. Acá está, acá está. Puedes comprar una cadena en una tienda reconocida de la misma marca. Y puede ser igual. Pero sería coincidencia, ¿no? Claro. Ahí está la cadena. Ay, mira. O sea, tú puedes ir a Gucci o, bueno, perdón, a cualquier marca. Ay, no, yo a esas no entro, Anita. Son muy caras. Está la misma cadena, o sea, sí, hay cadenitas de moda. Pero qué casualidad, ¿no? Sí, sería casualidad, pero puedes traer la misma a Colguije. Bueno, Sara Corrales, traía el mismo de Gabriel Sosot. Bueno, a mí me cuentan que quien tenía mucho celos siempre de Ángela Aguilar era Belinda. A ver, Ángela está hermosa, es talentosísima. Yo quiero pensar, porque a veces quiero ser buena persona, que están en Europa planeando un nuevo tema, grabando videos. Ay, ya todos me están diciendo, no, cállate. Quiero pensar eso. Claro. Se van de crucero juntos, ¿no? A planearnos. Y que le dijo, ay, qué bonita cadena, me voy a comprar otra. Entre ellos había química, eso es un hecho, porque Belinda se ponía celosa. De ser cierto el romance, Belinda, no te equivocaste, ahí había algo. Ojo de loca, no se equivoca. Aparte a Nodal, a Nodal le puede gustar mucho a ella, porque le gustan las argentinas. Y tú recuerda que Ángela tiene 25% argentina. Ah, claro. Aparte de su espirpe, no sé si... Su linaje. Su linaje. Su linaje. Le permite andar con Nodal eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Bueno, es libre, es libre de andar con ella. Los dos son solteros, ya lo dejaron claro. Pero igual, vamos a ver un video y un tema próximamente. Es una niña preciosa. Ella está preciosa. Sí, y muy talentosa. Pero seguiremos investigando qué pasa con estos tortolitos, que no sabemos si andan. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de algo bastante serio, porque les cuento de Alexa Parra. Ella deja claro que no va a existir una reconciliación con Daniela, su hermana. No puede creer que siga apoyando a quien ella, pues, asegura fue su agresor. ¿Qué le dirías, Alexa, a tu hermana Daniela, que dice que aunque siempre existiera ese cariño de hermanas, ella ya no desea saber nada de ti? Yo tampoco. Porque es una victimaria más. Aunque me digan, es que ¿por qué le dices de ella y por qué acusas a ella? Pues porque lo es. ¿Por qué la defienden tanto si está defendiendo a un abusador? ¿Por qué no protegió a su hermana chiquita? Pues a mi mamá, ¿qué tienen que creer si la que lo vivió fui yo? A mi mamá no tienen que creer nada. Y este, y pues, o sea, a quien le crean o no le crean no hace menos real lo que yo viví. Entonces, está bien. Pues mucha tristeza, o sea, es mi papá al final de todo. O sea, como que, a veces que sí digo, pues me hubiera gustado tener un papá, como que me cuidara, como que me hiciera daño y así. Y obviamente yo en su momento lo amé con todo mi corazón. O sea, mi papá era mi vida entera. O sea, entonces, pues tristeza, pero también como que sí ahí adentro hay busca la forma de seguir dañando a su hija. Entonces, si me buscara, pues depende para qué sería, porque a mí me da mucho miedo como verlo. Pero si supiera que sería para pedirme perdón o para algo así, pues sí. Sería en un lugar público, evidentemente. No sé, pero pues depende, no sé. No, pues, ¿cómo va a querer ver a su papá? No, no creo que haya manera. Además, pues está tras las rejas. Además, ella lo acusó de abuso. Entonces, no creo que nadie le quede ganas de ver a un hombre así. Digo, hay quienes lo logran, pero no creo que sea... Como la chiquis. Como chiquis. Como chiquis de verdad. Ahora, Daniela siempre dijo, ella a mí no me dijo nada. Ella a mí no me contó. O sea, desde que empezó este caso, que Daniela habló de lo que ella vivió, porque cada quien habla de lo que vivió, decía, es que a mí Alexa nunca me dijo nada. Claro, y también era menor de edad en aquel entonces. Entonces, ella no era la adecuada para protegerla. Yo hace, ¿qué? Un mes más o menos, tres semanas, un mes, me reuní con Alexa y con Ginny. Y me dijeron muchas cosas. Entre otras cosas, le dije, a ver, Daniela estaba enterada de esto. Me dice, sí, Gustavo, estaba enterada. Claro, pues es que hizo las dos versiones opuestas. Pero es que, a ver, dame tantito, vuelvo a lo mismo con Ginny. Y el que estuviera enterada, que eso es su versión, Daniela, no era responsabilidad de Daniela ir ante las autoridades, era de Ginny. O sea, pero que su hermana, Daniela, estaba enterada. Entonces, que por eso menos se entiende cómo defienda a su papá. Esa es lo que iba. Oigan. Bueno, la versión de Daniela. Es la versión de Alexa. Y por su parte, Ginny Hoffman reacciona ante señalamientos muy fuertes en contra de su marido actual. Kadri Paparazzi presentaron un testimonio de la exesposa de este hombre donde asegura que él abusó de una menor de edad. Dice que tiene videos. ¿Por qué no lo saques? Que lo saque. Sí. De entrada, vamos desde el principio. Cuando tú dices algo, hay que mostrar. Hay que mostrar las pruebas. Ella dice que tiene videos. Bueno, mostremos los videos, please. Y yo, en mi vida, por nada del mundo me metería en una porquería de esas, si se los digo. O sea, soy la persona más creyente, más de fe en Dios. O sea, contra Dios nadie puede. Y quien haga ese tipo de cosas, esas cosas se voltean terriblemente. O sea, ese tipo de cosas. Cuando tú haces daño, cuando tú tienes un mal deseo para los demás, eso se te regresa. O sea, ley de vida. O sea, no porque tú lo desees. Ya que empezamos a hablar, hablamos. O sea, a mí no me para la boca, que es lo peor. No sé si le preguntaron, Alexa, de la Nana Goya. Ah, la Nana Goya. Bueno, vamos a aclarar a la Nana Goya. Una no es Nana, nunca fue Nana. Alexa ni se acuerda de ella, porque dice, pues, no sé ni quién es. Ya investigamos con vecinos y con gente que sabe de ahí del departamento. Era una señora de limpieza que llegó a ir a casa del doctor. Llegó a ir como a lo mucho dos meses y llegaba a ir una vez a la semana o una vez cada 15 días. La señora llegaba así a limpieza y se iba a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo puedes tú dar una entrevista o un testimonio? Muchas gracias. ¿Cómo puedes dar un testimonio cuando no vives ahí, cuando nunca cuidaste a las niñas? Te digo, sí, es bien difícil, de verdad. La hemos pasado duro, duro, duro. Pero mira, esta niña tiene una fortaleza que ya la quisieran miles, de verdad. Yo quisiera tener la fortaleza, la inteligencia con lo que la está manejando. Acá la situación es de dos personas distintas. Doña Goyita es la que iba a ayudarles con el quehacer en la casa. Lo que Ginny dice es que iba a veces solo dos veces por semana y hacía su quehacer y se iba a las 3. O sea, no tenía una convivencia tan cercana como para saber si pasaba algo o no. Y de la que dicen que el marido de Ginny supuestamente abusó es otra chica que trabajaba en casa de ellos llamada Marisol. Que siendo menor de edad. ¿De servicio doméstico? De servicio doméstico. Dicen que llega supuestamente Gabriela, la esposa de Beto en aquel entonces, ahora marido de Ginny. ¿El chef? Ajá, Beto. Beto Campón. Que entonces entra Gabriela a su casa con el que era su esposo y encuentra a esta chica sin ropa interior. Y entonces dice, él abusó de una menor, por eso le estaban diciendo que Alexa corre también riesgo con ese señor. Entonces Ginny aclara que no es cierto y que va a demandar porque no puede ser que digan esas cosas, que vayan ya contra ahora la honra de su marido, acusándolo de cosas que nunca ocurrieron. Y es que Gabriela, la ex esposa de Beto, le contó todo esto a Kadri Paparazzi. Entonces, ay no, pero un escándalo porque luego también entrevistaron a él, al marido ahora de Ginny, dijo que no era cierto. En fin, cada quien da sus versiones y se defiende. ¿Y sabemos si hay alguna denuncia levantada en contra de él? De Marisol no. Dijo Ginny que están buscando a Marisol para que ella hable y diga si esto es cierto, que porque nunca sucedió y son mentiras de Gabi. Eso es lo que dijo Ginny. Perdón, ya me perdí en toda la historia. ¿Quién es Gabi? Gabi es la esposa de Beto, el ahora marido de Ginny Hoffman. La anterior esposa. La anterior esposa con quien tuvieron dos hijos. Ok. Oigan, y por otro lado, Gloria Trevi y Carlos Rivera por fin juntos en una colaboración que esperan las fans. El tema se llama Zona de Riesgo y esta es una probadita. Nuestros compañeros que yo les pregunto, ¿es peso pluma? ¿No es peso pluma? ¿Les gustó el cambio de look? ¿Qué opinan? Es que es la pregunta del millón. Porque hay una imagen que está muy viral en donde sale peso pluma hecho un cromo. Ayer publicó esto en sus redes sociales, pero no podemos ver la cara. Sí se ve que se cortó el pelo. ¿Creen que sea peso pluma? Yo creo que la nueva cara. Ay, no, yo creo que ni volviendo a nacer. Yo creo que sí. Parece que a lo amar de un guapo. No, no, no me gusta mucho. No, ¿sabes qué? Cuando yo vi la imagen, yo pensé que era o Jacob Elordi o Rodrigo Rome, puede ser. Pero también la inteligencia artificial es lo que causa. Porque si se dan cuenta, peso pluma tiene muchos lunares. Y en este lado, el lado izquierdo, no se le ven tantos. No, pero si hacemos como que un super zoom, se dan cuenta que tiene el mismo lugar en el mismo lado. Yo digo que sí es. Yo digo que sí es. Hay algunas apps de inteligencia artificial que te cambian la nariz, que te afilan la cara, que te abren los ojos, que te quitan 30 años. Fue con el doctor Krasowski que ayer nos dijo de lo que es Krasowski. ¡Hola! Bueno, pues... Tienes toda la razón. Bueno, pues las personas quieren ir con él. Es rapísimo. Sí, claro que sí. Lo descubriremos. Bueno, se ve increíble. Oigan, pero al volver en pájaros en el hambre, Mario Besares explota contra Diego. Bueno, y me lo tendremos al ratito. Sácatelas. Además, nuestra personalidad tiene que ver con la intimidad. Más adelante debatimos este tema, así que únase a la conversación con el hashtag aquí en corto. Exactamente. Y este bien, la chef Ingrid Ramos nos prepara unos deliciosos. ¿Qué creen? ¿Qué? Nachos con arracheras. ¡Ay, Dios! Esto va a poner bastante bueno, mi Andy. Quiero. Y tenemos esto y muchísimo más al regresar de... ¡Sale el Show! Estamos de este lado con más información. Y les cuento de Mario Besares. Él explota en contra de Diego Boneta y revela si es verdad lo que incluso Paola durante dijo el día de ayer, que Jorge Gil lo amenazó y cuando él estaba atrás de la reja. Sus abogados ahora no le permiten hablar, pero miren cómo reaccionó hace un par de días. Mario Besares se le fue con todo a Diego Boneta, quien forma parte de un proyecto que habla del asesinato de Paco Stanley. Y fíjense que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo revelan, tiene más de 30 años casados, que su matrimonio ha enfrentado un montón de pruebas, altas, bajas, claros, oscuros, y que han resistido como adicciones del mismo Capetillo. Y aclara por qué aún no lo invitan al reencuentro de los Timbibus. Vivi Gaitán comparte con la prensa que aunque vive un feliz matrimonio con Eduardo Capetillo, ha habido momentos en los que la decisión de estar juntos se ha puesto en juego por algunas circunstancias. Porque lo único seguro cuando te casas y que nadie te dice, bueno, a mí nosotros no nos lo dijeron, es que va a haber problemas. Y problemas grandes, no problemas chiquitos, no el día a día del cepillo, no, no, no. Problemas realmente grandes. También por una relación, sea un matrimonio o tu pareja, también se trabaja, porque seguro va a haber problemas. Vivi habló del reencuentro que hace unos meses tuvo con Paulina Rubio y Laura León durante un concierto del 90's Pop Tour. A pesar de la distancia y el tiempo, las sigue considerando sus amigas. Fue un regalo porque yo iba a acompañar literalmente a Eduardo, llevábamos a nuestros niños chiquitos y a nuestra hija Ana Pau también, que quería ver a todos los famosos. Y de repente entra una persona muy cercana a nosotros y nos dice, Paulina está a dos puertas. Dije, ¿qué, qué? ¡Ahorita le caigo! Eduardo Capetillo respondió si se sumará al reencuentro que se alista de la banda Timbiriche para el próximo año. No ha habido pláticas, o sea, con nosotros no han hecho el approach. Evidentemente, pues mi número lo tiene Eric, mi número lo tiene Benny, que son, entiendo yo, que los principales promotores de estos reencuentros. Y cuando se dé, pues serán los primeros en saberlo ustedes. Siempre hemos estado abiertos nosotros a estas ofertas. Y cuando se han dado, no han cuajado, por así decirlo, porque no han concedido las fechas o porque no hemos llegado a arreglos. Pero sí, sí nos han invitado, tampoco los satanicen a ellos. No creo que sea satanizar, pero han invitado a algunos y muchos han dicho que no. Yo tengo entendido que no va Eduardo, no va Vivi, no va Thalía, no va Paulina Rubio, pero van todos... Entonces, ¿quién va? La pregunta entonces es, ¿quién va? Eric, si puede, Eric, si puede, pues ir a Benny, Mariana, Alex, Sasha. No, Sasha no. Y todos los que han pasado, ¿verdad? Edith Márquez dijo que si coincidían sus fechas, nos dijo aquí. Bueno, entonces... No dijo que 14. Me la vendieron muy bonita. Diego Schoening también. Diego Schoening, si va. A Diego siempre dice que sí. Pero Edith Márquez gana mucho más por su lado. Es que ese es el dilema. También tiene un montón de fechas. Sí. Pero bueno. Pero Diego siempre dice que sí. Ustedes disculpen. Lo que está en poca de todos, Shakira y Bizarrap, se anotan otro éxito y hay un concierto que ha dejado a varios boquiabiertos. Vean por qué. No vuelvas con dos bellezas de blanco del otro, las pantalleras. Gracias, Gus. Oye, de blanco. A ver, eso refleja nuestra pureza. Obvio. Aunque. Está usted en el mismísimo cielo. Aunque al rato se nos va a quitar la pureza porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. Oigan, familia, la que también es bien pura, bueno, a veces, es Marianita Ochoa. Marianita querida, ¿dónde estás? Cuéntanos. Mi querida Pau, estoy aquí en corto transmitiendo desde el parque urbano Aztlán. Lo que antes era la feria, aquí en la segunda sección de Chapultepec. Y estoy con la familia que ya está llegando a transmitir con nosotros. ¿Cómo están? Estamos felices. Aquí a espaldas ven un homenaje a lo que era la montaña rusa que durante más de 50 años nos acompañó en esta ciudad de México. Y estos carritos, déjenme decirles que son originales. Toda la madera, esto es un riel también original, y toda la madera que quitaron de la estructura. Porque la estructura que ven aquí atrás ahora es de metal, pero toda la madera la utilizaron para hacer el juego de este nuevo parque que se llama Montaña Jurásica. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy para ustedes. Vamos a estar transmitiendo. Nos vamos a subir a la rueda que mide más de 80 metros de altura. Están los personajes del parque, está Bochito, está Fito. Y aquí en corto yo les quiero hacer algunas preguntas a los que nos acompañan el día de hoy. Oye, ¿de qué quisieras que México se entere, que México sepa? Pues que por favor ya no les pregunten de lo de OV7. Mejor pregúntenle de su carrera. Hay muchas cosas que le pueden, muchas preguntas que le pueden hacer. Y vamos a seguir bailando y disfrutando sus discos. A los fans nos duele de alguna manera como que sigan tocando ese tema. Entonces hay millones de preguntas que le pueden hacer a ella, su canal, sus tiendas, sus negocios, su vida. Pero ya dejen como ese tema, por favor. Bueno, hoy venimos a divertirnos. Así que al ratito vamos a seguir preguntando en corto qué quieren que México sepa. Los mando allá a foro y les mando un beso enorme. Gracias, belleza. Aquí en corto, Mariana. Ya te extrañamos. Yo sí quiero decir algo en corto y que todo el mundo se entere. Jurásica yo, querida Mariana. Yo iba a la montaña rusa a esos carritos de madera y te quedaba el cuello todo turulato. Bueno, pero ahora toca la rueda. A ver si nos echamos la vuelta. ¿Tú todavía no nacías? Creo que no. Ok. No, sí, ¿cómo así que no? Bueno, pero a ver, familia. Toca el momento delicioso. La cocina. Porque el día de hoy tenemos unos nachos. Así que vamos allá. Vamos. Bienvenidos a la cocina más sabrosa de la televisión mexicana en... El Sol. ¿Y el cuerpo? Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe, querida. Cheque, increíble. Bienvenida. Bienvenida el viernes. Y tenemos una invitada de lujo. Lujo. Frida. Ay, hermoso. Es Rafa y mi querida Cati. Bienvenidos a la cocina. Hay un ratoncito por aquí que se está comiendo los nachos. Sí, alguien se está comiendo. Así que miren, miren nada más. Oigan, y lo pidieron. Qué hermosa. Y Frida también lo pidió. Y si hacemos algo, porque mañana hay partido. Ay, mañana hay partido. Y se antoja, ¿no? Uy, se antoja. Unos buenos nachos. Nos vamos organizando. A ver, estos son nachos de rachera con... Nachos de rachera. Y vamos a aprender a hacer desde cero la salsa de queso. ¿Sale? Entonces, ahí va. Bueno, tú me ayudarías, Mau. Ok. Y también otros invitados. Perfecto. Claro que sí. Ellos que nos ayudan aquí a hacer el pico de gallo. Que hagan los totocos. Ok, sí, porque ya se los están acabando. Alguien está acabando los totopos. Los totopos es de tortilla de maíz. Y yo sugiero que los hagan un día antes para que estén bien oreados. Y eso va a estar muy crujiente. Pico de gallo. Después pico de gallo. Venga. ¿Quién nos puede ayudar? Nos ayudas Frida, nos ayudas Rafa. Claro que sí. Hace el piquito de gallo. Y acá yo tengo un sartén que ya está amplio para poder hacer los totopos que nos están ayudando nuestros compañeros. Y justo voy a agregar... Ya en este sartén ya había aceite, pero tengo otro sartén donde vamos a poner aquí la rachera. Entonces, vamos a ponerle de este lado los totopos. Ok. Y allá están los totopos. Está aquí para que tú saquemos... Exacto. Y los vamos a poner... Ahora, en este sartén tengo ya caliente y vamos a agregar nuestro arrachera. Bueno, no es nuestro, es nuestra arrachera. Ahora, ¿qué hay que hacer si compramos arrachera? Puede ser en fajitas para que sea muy delicado, muy delgadito. Ok. Siempre estoy pensando en los abuelitos. Exactamente. Y en los niños. ¿Me prestas las pinzas? Claro que sí. ¿Cómo van por allá con toda la organización? Yo casi estoy terminando. Las tortillas, perfecto. Vamos a meter la velocidad acá. Voy a ir poniendo aquí la arrachera. Hay arrachera que ya venden marinada, Mau. Ah, sí, que viene ya preparada con salsa, con todos los ingredientes sabrosos de la marinada. Ahora, si ustedes ahí en casa me lo permiten, solo si me lo permiten, compren la natural para que Mau, como acá le ponemos sal y pimienta al gusto. Claro. O sea, la que no esté tan marinada, esa me gusta. Ahora, vamos a enseñar a hacer la salsa de queso desde cero. Tengo una cacerola, tengo mantequilla, esta salsa la pueden ocupar para chorizo, la pueden ocupar para rachera, justo. Para tocino. Para tocino. Le podemos poner piña. Le pueden poner piña y la buena tortilla crujiente, como estamos enseñándolo a hacer desde cero, créanme que lo va a acompañar. Es más, inclusive, todo el complemento así, la salsa mexicana, la salsa de queso, la pueden guardar en casa. Allá está Frida, nos está ayudando también, Rafa. ¿Cómo van? Ya están los hotopos, ¿eh? Súper, Catilinda, muchas gracias. Venga, venga. Mantequilla para enseñar la salsa de cero en casa. Mantequilla de regida con mantequilla, mantequilla con harina, perdón. Se va a formar un espesante natural y después le vamos a agregar leche. Y bueno, mira, ya hay como enseñado, ya no están haciendo cru, 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 es que ya están. Cuando ya no hay burbujita, es que ya está listo nuestro totopo y súper crujiente. Esta es una salsa mejor conocida como la salsa blanca o la salsa de chamele. Si hay algún francés aquí en el foro. La de chamele. ¿Sabes qué dice una de chamele, pero de chile poblano? Ay, qué rico. Ok, lo que dice Mau es, esta salsa ya cuando espesa, háganla ligera, no tan espesa como la lasaña. Ya cuando la prueban de sal y pimienta, ahí le van a agregar los quesos. Si la quieren hacer picante, como dice Mau, ¿qué creen que tienen que hacer? Ponerle chile licuadito. Y hay que probar siempre todo lo que hacemos. ¿Cómo ven si los armamos? Vamos a armarlos, aquí ya tenemos la carnita. Tengo los totopos, vente, tráete la rachera, salsa mexicana, le vamos a poner frijol negro. Frijol negro. A ver, vamos a hacer espacio, vente. Vamos a ponerle la salsa mexicana. ¿Qué ponemos? La rachera. El pico de gallo súper fresco, el picante al gusto. Ajá. Eso. Le podemos poner salita mexicana. Tú ponle arriba. Oye, Mau, ¿pero tú sabías por qué se hicieron los totopos? ¿Quién los inventó? Bueno, yo sí sé quién los inventó. Los totopos los inventó Isaac, no, Ignacio Anaya en 1943 y es de Coahuila nada más. Exacto. Y se los redondos, sí, es un mexicano. Exactamente, sí, porque un día estaba en su restaurante y dijo, ¿sabes qué? No tengo mucho que hacer, pues agarró unos totopos y dijo, los voy a preparar. ¿Cómo de qué? Sí, y los preparó. Esas informaciones son súper buenas porque aparte ahí le incluyes la teoría en la libretita de Salenzo de la Rafa. Totalmente de acuerdo. Perdón, pero con esa información, vámonos a ver qué está pasando en el mundo con nuestro querido Quique. ¿Qué tal le pasa? Muchas gracias. Y vamos a empezar con el momento. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días de semana. A ver, rapidísimo, avisos parroquiales. Lo más importante que debemos recordar este fin de semana es que hay que ir a votar. Hay que ir a votar, por favor, independientemente por el que usted vaya a votar, pero vaya a votar. Lo segundo más importante es que recuerde, va a haber ley seca en algunos lugares como la República Mexicana y la Ciudad de México. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde el primer minuto de este sábado hasta el último minuto del domingo. En algunos restaurantes sí van a poder acompañar con una copita de vino, una cerveza, siempre y cuando pidan de comer. A ver, digo, hasta a veces lo decimos de broma. Imagínense cómo nos ha ido si hemos votado sobrios. O sea, a lo mejor igual y por ahí puede venir la solución, ¿no? Pero imagínate, pues qué bueno que les avisas ahorita porque entonces ya se pueden ir a su tienda de confianza a comprarse todo el fin de semana lo que necesiten. Los almacenes principales tienen promociones esta semana de dos, tres por uno, ¿eh? Al viernes, porque el sábado es encadenado. Bueno, pero si no es en establecimientos, también con eso te limitas un poquito más, ¿no? Y si puedes pedir una copita de vino o una cerveza y comes, eso no se te sube. Es un poquito para... Es que si no, si hacía ley seca completa en donde no pueden tomar absolutamente nada, la gente no va a los restaurantes y entonces estás tronando una industria. Ah, claro, exactamente. Pero bueno, a ver cómo funciona. Oigan, la segunda nota, ya que estamos hablando de temas polémicos, la Ciudad de México ha dado a conocer que piensa emplacar las bicicletas. Así es. Muchos se pensó que eran solo las eléctricas. Entonces, resulta que también van a entrar los scooters, pero si tu bicicleta tiene cambios y genera más de 25 kilómetros por hora, eso va a hacer que se haga acreedor a una placa. Falta todavía muchos detalles en la fecha de inicio, obviamente, cuánto nos van a cobrar. Eso sí, ya quedó cuánto va a ser de multa, entre 2 mil y 3 mil pesos si no pones placa a tu bicicleta. Es que de verdad, a ver... Esto está increíble. ¿Por qué te ríes? Yo tengo una bici de cambios, pero soy un viejito de 80, entonces ya no puedo llegar a 25, entonces le emplaco o no le emplaco, ¿no? Y que te imaginas en la ciclopista el policía con su pistolita, así como para decir, ah, sí, llegó a 26 kilómetros por hora, tiene que traer placa. Y la ventaja es que... Déjenos de sacar impuestos, déjenos de estar cobrando dinero, por el amor de Dios, como una bicicleta. O sea, si permitimos que las motocicletas estén en sentido contrario, sobre las banquetas, y vemos a nuestros policías que no les importa, ¿ahora vamos a emplacar bicicleta? Lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley que está ahorita, y ya después pensamos en ese tipo de cosas, pero bueno, a ver, ojo, esto también va a traer muchos problemas para el hoy no circula y la contingencia ambiental. ¿De qué sirvió el cero y el doble cero? Les voy a decir de qué sirvió, de que nos vamos a llenar de más carros, de que va a haber más motitos baratas que van a plagiar la ciudad. La persona que no se sube al espacio público, al transporte público, créanme que no es porque no querramos. Cuando vas a otros países es un placer utilizarlo, porque es tranquilo, porque es seguro, porque puedes ir trabajando. Aquí no hay las condiciones, y además, ojo, quiero decirles, ¿qué pasa si un día decimos, vamos a utilizar todos el transporte público? ¿Hay espacio para todos? No, ¿verdad? Porque ahorita se van al metro con y sin contingencia, está hasta el gorro, pero bueno. Pero yo no veo mal que se esté regularizando todo, o sea, ya también tenemos que registrar a nuestros perros. Así como los ciudadanos, nos registramos también a los perros, y esto nos va a dar un poco de orden. Quiero ver que el Fibulais esté ahí en las rejas. Él me se llama Jägger. ¿Te digo cómo se llama mi gato? ¿Cómo? Oppenheimer. ¡Qué bueno! ¡Qué animado! Vamos con la última noticia, porque esta quiero polemizar con ustedes. Resulta que, a ver, la Sociedad Española de Oncología Médica alertó que en el día del tabaquismo, bueno, en contra del tabaquismo, resulta que el cigarro está siendo menos peligroso que los vapers. ¿Y tú tienes una opinión bien especial sobre el vape? Hombre, es un especialista. Sí, ya estuve en la mañana echándole mi choro. Se aventó todo el choro mañanero, así, después de la junta, fue una hora y junto, otra vez. ¡Vámonos! Sí, mis hijos así dicen, ma, ya vas a echarte tu choro. Sí. Pero está bien, ¿por qué es importante? Porque he estado haciendo una investigación porque es preocupante como los jóvenes utilizan el vape como si fuera algo... ¿No? El cigarro... Inofensivo, ¿no? Exacto, el cigarro olía, ¿no? Y había una forma en la que los padres se podían dar cuenta cuando los chavos estaban fumando. Y el vape lo pueden fumar hasta en las escuelas y nadie se da cuenta. Es 40 veces más dañino que un cigarro. El golpe es cuando le jalan al cigarro, sube el humo, la nicotina y golpean una parte del cerebro, que es la parte del placer. El que le des a uno del vape es 40 veces más fuerte que el del cigarro. O sea, más satisfactorio, más placenteo. Exacto, por lo tanto, más adictivo. Y es que, a ver, dicen los especialistas, el vape fue inventado para los fumadores. Si un adulto cambiaba el cigarro por el vape, su posibilidad de tener menos nicotina era bastante buena. Pero en el caso de los jóvenes es todo lo contrario. Y ojo, en las universidades lo único que le ha quitado a los jóvenes el celular ha sido el vape. Imagínense nada más. Pero prefiero el celular. Y te voy a decir una cosa. Cuando entra el humo del cigarro, los alveolos de los pulmones hacen así, porque es humo y es una amenaza y se cierran. Cuando entra el humo del vape, que no es humo, que es vapor, dicen, es agüita, se abre y entonces absorben mucho más. Entonces es más adictivo, más peligroso y puede causar daños grandes en la salud. De verdad, tenemos que ver la forma de que nuestros niños y jóvenes no estén fumando vape. Se supone que en el país está prohibido. Está prohibido, además, en el país. Está prohibido, yo sí he visto a muchos lugares donde lo venden y hasta los menores de edad, preocupante. Ojalá y te escuchen, sobre todo te escuchen en el Palacio. Pero bueno, vamos con Paulín y luego hablamos de eso. Gracias. Oigan, y hay un estudio justamente que dice que los chavos que fumban vape se sienten más seguros, lamentablemente. Por eso les cuesta mucho trabajo quitárselos. Fatal, fatal. Puede ser, puede ser. Pero bueno, voy a pasar a otro tema, creo que más de viernes. A ver, ¿cómo eres tú, tierno y delicado o divertido y salvaje? A ver, ¿ustedes qué creen? Nuestra personalidad tiene que ver cómo somos en la intimidad realmente o no. Vamos a debatir el respecto más adelante con un experto. Pero yo le quiero preguntar a Rafa, honestamente, ¿alguna vez en intimidad te has disfrazado de bombero, de policía? ¿Una cosa así? Pues de bombero sí, ¿eh? ¿Ah, neta? De bombero sí. O sea... Con manguera y todo. Esa es la venida incluida. ¡Ah, o sea! ¡Hora! ¡Dios! Totalmente. ¿Qué tal dicen? Seguimos, seguimos, ok, seguimos. Oigan, es viernes de romper la dieta y por eso tenemos en el foro unas deliciosas gorditas gigantes que seguro se les van a antojar, compañeras. ¡Qué deli! Y qué creen, también tenemos imágenes de lamentables asaltos en el transporte público. Lamentable. Lamentable. Es triste lo que estamos viviendo. Y bueno, Jaime Maussan nos va a presentar impactantes imágenes de evidencia ovni en Irán. Así que esto va a ser más adelante en el mejor programa del mundo mundial que se llama... ¡Sal el Sol! Muy bien. Ustedes se han preguntado si la personalidad tiene que ver con la intimidad. Existen diferentes dudas al respecto, pues se cree que las personas serias suelen ser más salvajes. Y que los más aventados podrían llegar a decepcionar. ¿Será que esto es realidad? ¿O son simples especulaciones? Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Creo que la personalidad sí tiene mucho que ver cuando uno está en intimidad con alguien más, porque es una forma en la que podemos expresar quiénes somos. Aunque también hay quienes de vez en cuando damos como una cara en público y en la intimidad es como... ¡Órale! Yo no sabía que esa persona existía dentro de mí. Los mustios son demasiado cobardes ante la sociedad, pero cuando ya están detrás de la puerta del cuarto, son los más aventados, definitivamente. Y además son los que experimentan más cosas, así es que los mustios nos tienen la ventaja. Entre lo tierno puede haber mucho respeto también, pero también en lo divertido y en lo salvaje, pues también tiene su cierto toque que también gusta. Entonces siento que en combinación de los cuatro, no me iría solamente por un team, sino que sería como una combinación de todo un poco. Para platicar de este tema a profundidad, está con nosotros la sexóloga y psicoterapeuta Ariadna Fulín. ¡Bien! ¡Bien! Me gusta que estés de regreso. Yo, bueno, feliz aquí otra vez con ustedes. Y bueno, pues... Sí, vamos a entrarle durísimo al tema, pero antes queremos que nuestros compañeros sean conejillos de indias. ¡A nosotros! Les vamos a poner una música. Queremos ver qué tan ágiles son para bailar. Solo queremos saber eso, no queremos hacerse una relación. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, si somos ágiles para bailar, somos ágiles acá para él. Pues eso dice la ciencia. ¡No! Así como los papás. Así que venga, vamos arriba a los tres. ¡Órale, pues, va! ¡Música, maestro! Ingrid, ¿pero por qué relacionas el baile con el tipo de hombre? Pues esa es la pregunta del millón. Es lo que se dice. Exacto. Es lo que se rumora. ¿Y si es cierto? ¿Pero realmente es cierto? Sí hay una asociación, por supuesto, pero ¿qué creen también? Fíjense en cómo comen. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Yo pensé otra cosa. En cómo van comiendo, qué tipo de comida piden, cómo lo disfrutan, si son de los que comen rapidísimo. Sí, claro, si se dan los atracones, ténganlo por seguro, que es eyaculador precoz. Ah, sí. Oigan, me están diciendo eyaculador precoz. Bueno, hay una correlación. Ojo, una cosa es que todos hemos comido rapidísimo por el trabajo, por ciertas cosas, pero en fin de semana, ya relajaditos, hace calor, ¿verdad? Sí. Que no hay prisa, que eso. Pues yo no sé. Ahí tiene mucho que ver. Me pones una cara así como de... Me están diciendo eyaculador precoz, doctora. Yo como rápido siempre. Hay una correlación. Hay una correlación. Porque tenemos prisa, mi querido. Hay una correlación. Y eso se va a los cinco tipos de hombres que hay en la cama. A ver. Entonces, estos que son justamente los devoradores. Ese es el uno. Ajá. Sí, estos devoradores. Además hay cinco, o sea, ya valió. No, bueno, están catalogados, están catalogados, que son los devoradores, que son los desconfiados. ¿Por qué? Porque siempre están en la cama, están viendo como, a ver, seguramente, están como poniéndote a prueba. Están poniéndote a prueba. A ti, se están poniendo a prueba ellos. Desconfiados. Desconfiados. Ok. Luego vamos a los excéntricos. Estos excéntricos que te hacen que el momento en la cama sea totalmente innovador y van poniendo... Nada es rutinario y siempre va como improvisando. O sea, de esos de que te pasan la lengua por el pie, así. Que siempre dices, hijo, le va a venir algo nuevo, algo nuevo. Algo nuevo, entonces, acuérdense que las necesidades como seres humanos necesitamos la cotidianidad, la certeza, pero también la variedad. Entonces, estos son buenísimos. Ojo, porque... Porque no repiten. No repitan, pero... ¿Qué creen? Si vamos a la parte no tan positiva, también se vincula mucho con los narcisistas y sociópatas. Entonces, aguas. Porque todos estos tipos de hombres, ahorita me faltan estos tres, que tienen mucho que ver con los tipos de apego que tenemos en la infancia. El apego seguro, el apego ambivalente, el apego ansioso. Entonces, como tengan ese estilo de apego, es como se van a relacionar en la cama. Y a partir de ahí... Es que yo tengo una teoría. Mujeres, háganme caso. Búsquense un feo. ¡Búsquense un feo! Le echan más ganado. Sí, le echan más ganado. No tiene que trabajar para nada. Disculpame, pero eso no es cierto. Me encanta porque acá dicen sí. Bueno, hay una cosa que... ¿Qué es lo que no se puede negar? Son muy agradecidos los feos. Esta teoría que dices, tienen que desarrollar otras habilidades. Porque ellos se les da por generación. Pero tú salen y, ok, aquí estoy, y no le echan tantas ganitas. Exacto. Y los otros pues tienen que innovarle. Claro. Entonces... Ahora, los que son excéntricos, ¿también son más infieles? Sí, porque... Digo, obviamente en la campana de Gauss, sí. Porque saben cosas. Porque están... Exacto. Tienen información de más y eso lo pueden utilizar en tu contra. Y obviamente tú ahí, al tener tu cerebro, al tener este apego, a estas hormonas que estás generando, estas oxitocinas, estas endorfinas, viene algo nuevo, viene algo nuevo. Entonces, quieres volver a vivirlo, pero no sabes qué es lo que te pasa. Y quieres más y más. Ahora, pero también hay mujeres que también son así. Claro. Es que además estamos hablando ahorita. Oye, doctora, y yo... Te sentiste aludido. Te sentiste aludido. Como eres en la caricia, es como lo más reptiliano, animal que tenemos más bien. Creo que esa es la personalidad. Y lo que desarrollas, aparte, esas son máscaras que te vas poniendo en la sociedad. Sí, son rasgos que... Pero ahí justamente el entorno que tú tuviste, tu crianza, tu escuela, la epigenética, todo esto en la cama es donde se ve. Ahora vamos con los vanidosos. ¿Qué sucede en vanidosos? ¿Qué flojera? Ese es el tres. Se está viendo en el espejo nada más. Y nada más está como viéndose en el espejo. Ni siquiera sabes si te gusta o no te gusta, si te desfase o no te desfase. Bueno, pero es eso, tener un espejo también arriba y verte, ¿no? También estás... No, no, no. Este broder, este broder, yo no sé. Yo no sé dónde veía este broder cada fin de semana. O sea... Chupapies, tiene espejos en el techo. ¿Qué te pasa, Rafa? Pero además es eso, me quiero ver a mí. No, tienes que ver a la persona. Yo no quiero ver la espalda de esa persona así tal cual. Es la espalda. Lo importante es que veas esa parte, ese back de tu pareja. Pero lo importante es, si nos vemos al kamasutra, al tantra, al tuismo, todo eso, tienes que conectarte, no tienes que estar con esta parte. Obviamente los hombres son súper visuales y necesitan esa parte de impacto visual, pero después no vas a lograr esa conexión. Después vienen los inmaduros y estos inmaduros es el eterno adolescente en donde ese sí está contigo y te está, se está chateando con 80 mil más y está con otras más y está y entonces aguas porque acuérdense... Están partando puros falsos aquí en esta... Ejaculador precoz. Ejaculador precoz, amante, infiel... Felicidoro. Acuérdense que es muy importante que no te... Aquí no quiero parecer moralista, pero sí, ¿con qué persona te acuestas? Porque si viéramos la energía que está detrás de esa persona, tú te llenas de esa energía en esta parte del... Y te la roban también, te roban tu energía. Entonces, claro, y como mujer en la parte de la cábala, la vagina es justamente una vasija, entonces te quedas tú con ese plasma y el hombre por eso se revitaliza y tú, en el proceso de la alquimia, tú procesas todo eso, pero después... Qué interesante. Es que, de hecho, eso es muy interesante porque a veces no somos conscientes que cuando estamos teniendo relaciones con una persona, estamos de alguna forma absorbiendo lo que esa persona está sintiendo. Las mujeres justo estamos recibiendo eso y si nuestra pareja está en un momento en el que está muy enojado, por ejemplo, a lo mejor no con nosotros, sino con alguien más, ese enojo nos va a tocar a nosotros tener que trabajar. Pero además también dicen que cargas con lo de siete parejas. Exacto. Eso está todavía en plazo. El plasma de siete parejas. Y están programando demasiado algo tan sencillo como el sexo. Y esto es demasiada profundización. Por eso es importantísimo ese plasma con la meditación, con conciencia. Vuelvo a decir, no soy moralista, pero no se andan acostando con cualquiera. No comparten su energía con cualquiera. Bastante nos cuesta trabajo elevarla y su fila. A quien vas a... Imagínate a alguien que vas al antro y conoces el antro. Imagínate el vacío que va a tener. El vacío que tú vas a sentir después. Pero también te vacías. Claro. Y vaya que sí te vacías. Te llenas de una manera, pero te vacías energéticamente. Y párdense en el cachondeo. Y soporta, Marc. Y soporta. Yo voy a... Yo nomás quiero saber qué es lo que dice la gente. Vamos a ver la encuesta del día de hoy. Sí, porque mejor te quito. Porque sí quiero saber exactamente. La gente dice, participa con nosotros. La personalidad define cómo eres en la cama. Hashtag aquí en corto, aquí en San Sol. Dice sí, 54%, no. Mira, pegadito. 40%. Porque está muy pegadito. Nada más rápidamente, ¿cuál es el cinco? El resentido, el que está con este resentimiento, que tiene odio hacia la mujer. Normalmente su comportamiento es misógino. Es ese sociópata y ese que siempre quiere someter. Una pregunta, ahora nada más para rematar. Después de vernos bailar, ¿cómo somos? Digo, pasamos a bailar. Nada más a bailar y no me voy a dar. No, no, no. Yo sé que son. No, 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 no. No, 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 no. Son las seis. Son las seis que es el sano. Le gusta compartir. Obviamente puedes tener estos rasgos en conjunto, todos. Sí, claro. Claro, pero uno o dos son los que más... Así como el trastorno de personalidad, que tienes uno o dos y tienes rasgos de otros. ¿Qué reflexión podrías dejarnos? Así de búsquense a alguien más afín a ustedes, sean libres. El tip es no pidas lo que no puedes dar. Conviértete en esa persona que tú quieres tener enfrente tú. Si quieres fidelidad, sé fiel. Si quieres honestidad, sé honesto. Si quieres ser que no andes por ahí, no andes por ahí. ¿Todo eso? Ok, aprende a bailar más. La relación sana se siente bien. Si no se siente bien, es que la relación no está sana. Hazle caso a eso. Gracias, Ari. Gracias, Ari. Aplausos a ustedes. Y también, quien es una gran personalidad es Mariana, que sigue desde el Parque Aztlán Urbano. Marianita, ¿qué está pasando por allá? A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Pues estoy arriba de la famosísima rueda aquí en el Parque Aztlán Urbano. Mide más de 85 metros. La vista de la ciudad es espectacular. Aquí a mis espaldas veo el Campo Marte, el Lago de Chapultepec, edificios muy importantes como el Dorito, que todo el mundo lo ubica. La verdad, la vista es espectacular. Dicen que cuando está más limpio el ambiente, no hay contingencia como el día de hoy, se puede ver el Popo, el Taxíhuatl, y vale muchísimo la pena. Además de que en la noche esta rueda la iluminan de una forma increíble. Oigan, y las cabinas están súper bien equipadas. Tienen aire acondicionado. Cuando hace frío, este aire acondicionado se convierte en calefacción. Tienen cámara de seguridad. Tienen un código para que te conectes al Bluetooth y puedas poner tu música también. Y lo que nadie sabe, o al menos yo no sabía, es que hay cuatro cabinas VIP. Todas son blancas, pero estas son negras por fuera. Y sirven para pedidas de matrimonio, para algún aniversario. Dicen que puedes traer tu champaña y abrirla aquí arriba para festejar. La verdad, está increíble esta vuelta. Es una vuelta de 18 minutos. En cada cabina caben seis personas. Y está muy cómodo. Evidentemente, todo está nuevo, todo está muy bien cuidado. Y se la pueden pasar muy, muy bien. Ahí en cabina, ¿cómo van? Ahí en el foro. Muy bien, no sé cómo estás por los aires. Está padre armar el plan ahí, está buenísimo. Yo no he ido, pero dicen que está increíble. Quiero llevar a mi niña. Dicen que está bien. Vamos. Es el alojo de México, tal cual. Vamos. ¿Quieres ir al parque, mi amor? Sí. Órale, yo te llevo. A donde vamos ahora es con Marc, que nos tiene información importante. Ya estamos aquí de regreso en Pájaros en el Alambre, pero ¿qué creen hablando de pajaritos? Me dijo un pajarito que en el amor y en la guerra todo se vale. Sandra Echeverría comparte que está feliz de darse otra oportunidad en el amor con Leo de Lozane. Es que dice, es el amor de mi vida. Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane continúan escribiendo su historia juntos. El matrimonio que han forjado superó todas las adversidades. La pareja está feliz y más unida que nunca. La verdad que muy contenta, muy agradecida con toda la gente porque nos... O sea, tuvimos tantos comentarios bonitos de porras, de amor, de felicitaciones. O sea, realmente hay cariño por nuestra pareja, por nuestra historia, lo cual agradecemos con todo el corazón. Y son 12 años de historia de amor. Y creo que cuando hay amor hay que luchar por eso y estamos disfrutándolo mucho. Y creo que el tener una oportunidad más en esta vida de podernos disfrutar, bueno, sí, de amarnos y de estar juntos, pues hay que meterle todo y hay que agradecerlo. El tiempo y el espacio ayudó mucho a fortalecer la relación. Sí, totalmente. A veces las pasos son necesarias y a veces también te hacen abrir los ojos y te hacen también, pues, aprender de eso, ¿no? Para poder dar, pues, la mejor versión de ti para que funcione. Por supuesto, hacen todo por el bien de su hijo Andrés, quien es el más feliz del mundo. Está feliz, feliz. Está guapísimo, ¿no? Está metiendo goles, o sea. Está metiendo goles por todos lados, sin futbolista ya profesional. Nos trae en friega con los partidos, pero bien. Sandra Echeverría estrena Sencillo junto a la española Jennifer Rojo. El tema, ¿quién lo diría? Y como dice Sandra, con todo lado, la energía, con todo el sentimiento, creo que se demuestra en los estribillos, ¿no? En los coros de la canción, como sacamos ahí. Yo creo que Sandra, bueno, ni qué decir, todo el mundo la conoce, pero el potencial que saca en esta canción, en especial, y cómo escribe, yo creo que guau. Todos los días sale el sol. Fleyo Machuca. Viva el amor. Pa' que no la criticamos, la felicitamos mejor. Oigan, mañana 8.30 de la noche, no se pueden perder el minuto que cambió mi estilo. Sin censura, con Lin May. Mi abuelita tenía un amigo y le tenía pavor, porque yo ya sabía a qué iba, ¿no? A meterme mano, a manosearme, y luego me golpeaba el tipo para sacarme el bebé. No quería que yo que naciera. Antes decían, ay, el presidente fulano me anda echando los perros. Ahora me da vergüenza decir, un presidente se me anda declarando, me da vergüenza. Tintán fue muy buena mano. No me digas. Porque Tintán hacía el sexo muy bien por atrás y por delante. Cuando me veía en el espejo, decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y lloraba. Llegó el momento en que yo me quise matar. Compañera, ya vi sus caras. Acuérdense que... ¿Se soltó? Sí, censura. Eso veo, porque habló, pues, de todo. Oye, de los galantes. Por delante y por detrás. Sí, exacto. Por arriba y por abajo, a un lado y al otro. De presidente, de artista, de su infancia, infancia y destino. Y vean, porque lo digo, mañana ocho y media de la noche. Gracias. ¿Qué tal? Oigan, yo tengo hambre. Yo también. Ve, Rafa, lo que trae. Ahora sí que vamos con las gorditas. Exactamente, compañeras. Así es. 11 con 9, familia. Es viernes de... ¡Botonazo! ¡Botonazo! Así es, familia. Les traigo algo que va a estar, miren, delicioso, de rechupete. Pero antes de contarles mucho, vean esto. No lo mueras todavía. A ver. Véanlo, véanlo, véanlo. Familia, yo soy Rafa y en este viernes de Botonazo vinimos a conocer los panchos. Unas gorditas sumamente deliciasas que están para chuparse los dedos. Checa esto. Mira, la especialidad de nosotros son las carnitas que manejamos de todas las carnes. Actualmente, pues, tenemos una gordita que pesa 3 kilos a la carne elegida. ¿Qué? Así es. 16 carnes elegida en una gordita de 3 kilos, amigo. Las salsas que manejas aquí para acompañar, por ejemplo, una gordita, ¿qué tipo de salsa tienes? ¿Picosa, no picosa? Sí, en todo metemos el guacamole porque es como que un producto que se consume normalmente más y la que pica un poquito más que es de chile de árbol, con tomate, le ponemos cebolla y cilantro a la misma salsa. Está muy bueno. Vamos a preparar la gordita para que la pruebes y veas cómo están las dimensiones. Qué miedo. Mira, yo me persino para comernos esa gordita. A lo mejor no la de 3 kilos, pero sí para compartir. Claro que sí. La que tú gustes, tú me indicas y vas a ver todo. Nada cambia más que el sabor. Venga, Day, vamos a hacerlo. Abundante la cosa. Eso sí, que quede bien. ¿Cómo ves ahí? Ahí está perfecto. Ya que tengas la bolita, la agarras con una mano y la aplastas como para que le puedas meter el charro. Exacto, sí, sí, sí. Eso. ¿Se lo ponemos aquí? Eso, exacto. Un poquito más. Lo ponemos aquí. La otra encima. ¿Qué tal? Hay que extenderlo bien. Exacto. Entonces ya ponemos la tapita. Ajá. Ok. Sí, y presionas algo fuerte. Con mucho cariño. Esto es lo más difícil. Aquí les voy. Venga. Sí, volé, eh. Sí, volé. Ahí volé, ahí volé, ahí volé. Trás. Pues mira, no te quedó nada mal, ¿eh? ¿Cómo ves? La verdad sí. ¿Sí? Ya estás bien. ¿Quedó? Para trabajar en los panches. Ya procedemos a abrirle, meterle la carne que tú elijas, cebolla, cilantro, queso, crema y está lista tu gordita. Ándale. Ya nada más falta cerrar la gordita, pasar el plato y está lista tu gordita. Estamos ubicados en Calle López y Elícias a una cuadra del Metro Santo del Agua en el eje central, a Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. ¿Estás listo para el ritual? Sí, vamos a ver. Ok. Y decimos, arriba, abajo, al centro y para adentro. Vámonos. No dejen de venir a los panchos, es una verdadera delicia lo que les estoy diciendo, de rechupete, para que lo sepan. Vamos a llevarnos todo esto hasta el foro de San el Soltelate. Claro que sí, cuando gusten. Ahorita, vámonos para allá. Vámonos. Venga de ahí. Así es, como dije, en este momento aquí están los panchos, están completamente en el foro. Bienvenido. Eso. ¿Qué tal? Oye, qué belleza. Esa es una pizza de gordita. Así es, es una maxi gordita que se inventó hace dos años. ¿Cómo haces la masa? Porque ahorita vimos la prensa, cómo le hacías así, obviamente, para hacer la tortilla normal que todo el mundo conoce. ¿Cómo les parece una tortillota de estas? Pues mira, principalmente se ocupa una plana donde se hacen las gorditas, pero ya de proporciones gigantes. Entonces necesitamos algo gigante para poder aplastar algo de ese tamaño. Más grandes todavía. Más grandes todavía. Tienen un reto de nueve kilos. O sea, de una gordita, no, es la de tres kilos, pero hay una que tienen de nueve kilos todavía que te la pueden preparar. Imagínate, comen 100 personas. Yo creo que sí, exacto. Yo me la voy a comer súper lento. Muy lento, por favor de encargo. Súper lento, no vaya a hacerla. Tranquila. Voy a acabar en siete días. Mástica, mástica, bien. Pero me voy súper, súper lento porque quiero cumplirle a mi chava, ¿no? Tienes que cumplirle, pero no obstante, oigan, les quiero preguntar, ¿quieren lotería de lo que se puede hacer la gordita? Claro que sí. Ahí les va. Y dice así, de chicharrón, cilantro, cebolla, queso, aguacate, mole, frijol, pollo, cochinita, cochinito pibil, papa rojas, rajas, perdón, carne asada, suadero, hongos, pastor, carne adobada, calabaza, elote, barbacoa, chapulines, birria, chile mole y hasta pozole. ¡Órale! ¿Cómo de que no? Oye, ¿cuál es la más exitosa? La que tú digas es la preferida del público. La de las carnitas. Mira, dicen por ahí, esto se inventó como la pizza mexicana. Así la ubicamos con la pizza mexicana. Oye, recuérdame a la gente, por favor, dónde están ubicados para que en este momento vayan o ya de fin de semana digan, ¿sabes qué? Mi amorcito, nos vamos a ir a comer unas gorditas. Claro que sí, estamos ubicados en Calle López y Delicias, en Colonia Centro, en Chile, en México. Estamos ubicados. Está muy buena. ¿En redes sociales tienes? Sí, redes sociales, caneta Los Panchos, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y abrimos toda la semana en nueve de la mañana, la fiesta, la boda, el bautizo, lo que quieran para raspar las chanclas. Cómanle, por favor, cómanle, muchachos, en lo que estamos comiendo, yo quiero preguntarle ya, no estamos solos. A mi querida Pau, ¿se les antojó o qué? Vamos con ustedes. Por supuesto que no estamos solos, familia, y como cada viernes nos acompaña en el foro, el señorón Jaime Maussan, la máxima autoridad en el fenómeno ovni. Bienvenido, don Jaime. Paulina, ¿cómo estás? Hoy nos traes algo de verdad muy, muy impactante. Cuéntanos desde que agarre y que dice. Mira, el 26 de mayo, este domingo, en Teherán, la capital de Irán, se presentó un avistamiento, yo cuando lo vi la primera vez, pensé que era una animación, que esto había sido hecho en computadora. La verdad es que hasta el momento no se ha podido encontrar ningún tipo de alteración al video. Nacho Rojo, que nos apoya en la investigación, no ha podido encontrar la fuente, es decir, una fuente que haya creado este video, y por el contrario, se han venido sumando cada vez más evidencias a este suceso que ocurrió el domingo por la noche, no muy tarde, en Teherán. Además, hay un elemento más y si podemos escuchar el audio, sería muy bueno. A ver. Porque el audio del objeto se escucha. Se oye el... Escúchalo. Se ve impresionante, pero me imagino que ahí no se puede mentir tan fácil, ¿no? Pues es que en Irán la represión es muy fuerte y yo me imagino que si alguien se pone a falsificar algo así, podría ser incluso juzgado y llevado a prisión. No es tan sencillo. Mira, aquí esta señora le está dando de comer a su gato cuando ve el objeto allá al fondo. O sea, hay varios videos de esto. Hay cinco videos. Guau, mira. O sea, fue en diferentes momentos. Ve, observa, le está dando de comer al gato. Se ve la torre de comunicaciones de Irán allá atrás, de Teherán, y el objeto. Y también, a lo lejos, se alcanza a escuchar un poco el ruido, el sonido. Qué impresionante. ¿Se oye la mujer? Impresionada. ¿Y qué dicen allá al respecto, maestro? Pues no, en Irán no sabemos. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, ¿cómo investigas dentro de Irán? No podemos. Lo que hemos hecho es tratar de saber si alguien, si hay alguna fuente, alguien que diga. porque normalmente cuando se hace algo tan espectacular así, pues llegan a decir, pues yo lo hice. Claro. Porque quieren el crédito. Pero cuando al contrario se están sumando, mira, este es un tercer video. Escucha el audio. ¿Y es el mismo objeto? Claro. Todo me lleva a pensar en la autenticidad de este caso. Es lo que a mí me parece. Lo presento con reservas. Si en algún momento sabemos quién lo hizo o se descubre que es una falsificación, aquí lo diremos. Por lo tanto, a mí me parece una evidencia extraordinaria de esas que son tan buenas que parece difícil que sean verdad. Totalmente. Pero cuando se siguen presentando videos y videos... De la misma imagen, del mismo momento, de diferentes puntos. Sí, sí. Y luego el audio que presentan también pues es un elemento adicional. Creo que hay otros dos videos más. No sé si... A ver, creo que hay uno más. Si nos lo pueden poner, por favor. Este es otro. Desde diferentes ángulos, diferentes distancias, todo es diferente. Pero es extraordinario, ¿no? Claro, desde luego. Aparte, personas distintas. Oiga, maestro, lo que es un hecho es que cada vez se presentan más estos objetos. Y más cerca y más claro y más... Yo creo que este es un proceso de comunicación, de acercamiento. Yo creo que estas inteligencias se están forzando el encuentro, la comunicación, porque eso es lo más importante. Cuando podamos comunicarnos con ellos, todo va a cambiar. Y yo espero estar aquí para ese día decirles, ya pasó y ahora el mundo va a ser distinto. Pero estamos muy cerca. Esto te demuestra que estamos muy, muy cerca, ¿no? Totalmente. ¿Cree que falta mucho para eso? No está en mis manos. Sé que los... Por lo pronto, Estados Unidos van a pasar muchas cosas este año en el Congreso y respecto a estos seres es cuando ellos quieran, pero veo que cada vez se acercan y se acercan más con una intención clara de iniciar un proceso de comunicación. Eso es lo que yo pienso. Y maestro, acaba de decir usted algo bien importante. Ojalá y nos toque verlos, porque ahorita que está aquí mi hija, que es una nueva generación, a ellos ya los... Esto ya es más familiar para ellos. Yo le quiero hacer una pregunta. Frida, ¿tú crees que hay vida en otro planeta? Sí. Es lo que te digo. O sea, para ellos, en nuestra época, cuando yo tenía esta edad, bueno, ni por aquí te pasaba que hubiera algo allá arriba. No, yo estoy confiado en que va a haber muchos cambios en esta misma década. Sí. Yo no creo que estamos muy lejos del contacto y pues hay que hacerlo y ya hay muchas personas moviéndose, iniciando este proceso de comunicación y va a ocurrir. Cuando eso ocurra, cuando suceda, vamos a estar ya del otro lado. Acepto o no acepto Estados Unidos, acepte quien sea cuando tengamos comunicación. A lo mejor están aquí entre nosotros. Ve a la lechuga, por ejemplo. Ven a retejar al maestro que es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, 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 se metió. ¡Eso! Maestro, ¿cuál es su deseo? Te me imagino que ya sé cuál es, pero ¿cuál es su deseo? Que nuestros hijos vivan en un planeta mejor. ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Un aplauso para el lado! ¡Un aplauso para el Señor Santo! ¡Gracias, maestro! ¡Fordina, maestro! ¡Fordina! 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 ¡Fordina regresamos aquí en San El Sol! ¡Vámonos! Vamos a agradecerles todos los mensajes que nos han enviado con el hashtag del día de hoy de aquí en corto. ¿Aquí en corto, Anita? Aquí en corto me quiero ir ya a mi casa. ¡No! ¿Por qué es viernes? Estamos pasando la viernes. Oye, oye, quiero cada quien. Aquí en corto les hablo de ladito porque con la gordita que me acabo de comer, ¡perdón! No es tanto por el olor, sino por el ardor de ojos. Aquí en corto les cuento que se viene una nueva exhibición prontamente muy divertida. ¡Bien! ¡Bien! Aquí en corto los quiero mucho a todos. ¡Bien! Aquí en corto me voy a portar pésimo este viernes en todos los sentidos. ¡Porque vino su novio! ¡Ya vino Juan! ¡Porque vino su novio! ¡Se va a hacer en moto! Aquí en corto le quería robar sus zapatos a Paulina pero no me quedan. Aquí en corto vamos a leer los mensajes también del público porque quieren seguirnos. ¿Qué dicen? A ver, a ver. Aquí en corto Silvia Mary con Sal el Sol este viernes y con nuestro precioso ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Ya charmantiste. Dice. No mientas, Silvia. Aquí en corto Sal el Sol para ver al mujerón Ingrid Coronel. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Cuántos salieron? A ver, al otro. Pásale. Dice Cristina Asensio aquí en corto le mandamos mil besotas a la hermosa Frida las nueve. ¡Ay, qué hermoso! Las queremos mucho a ella y a toda la familia. ¡Eso! ¡Qué hermoso! Mándome un besito a la hermosa Frida. ¡Ay, preciosa! Aquí en corto estoy feliz que mi hija me acompañó al trabajo. A ver, el otro dice César García aquí en corto si quisiera bailar como Rafael Cerdán. ¡Báil! 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 ¿Cómo estás? Así es, aquí en corto. Mauricio, yo también estoy feliz porque mira, llegó mi pimpolla a acompañarme. Oigan, y este precioso carrusel fue hecho en Venecia y pintado totalmente a mano por pintores de Florencia. Es una belleza lo que tenemos aquí en el parque Aztlán. Pero vamos a preguntarle a la gente qué más piensa. A ver, aquí en corto. En corto venimos a festejar su cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños! Muchas gracias. Mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así. ¡Eso! A ver, acá tenemos mucha gente, llegó mucha gente, familia bonita. Aquí en corto. Corto, saludos a mi hija que acaba de cumplir su aniversario, mamás. Gracias. Sí, señora. Hola, sale el sol, aquí en corto. Estoy en este, ahora sí, que me escapé con los nietos aprovechando el día. Y Marianita, muchas gracias. ¡Ay, felices! Gracias a Sale el Sol por estos pases al parque Aztlán. Y aquí en corto voy a disfrutar mi fin de semana, voy a tomar un agua bien fría porque el calor está delicioso. y la vamos a pasar y la vamos a pasar padrísimo. Les mando besos hasta el foro. Gracias. Por eso hablábamos de unas chelas ahorita con el cabal y todo eso y la mareaba. Pero ella mateaba. Oiga, Frida quiere decir un aquí en corto. Así, ¿cómo va Frida? Aquí en corto me la estoy pasando muy bien. ¡Ay! ¡Me encanta! Queremos Frida. Aquí en corto ya nos vamos. Pero yo sí. Pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado toda la semana y que nos hayan un extraordinario fin de semana. Les quiero decir algo nada más porque así como peso plumas corta el pelo y sería así, cuando me corto la barba me dio así. ¡Felicidades! ¡Felicidades!